Yo los he visto Me los he encontrado de camino para acá Avanzamos, avanzamos ¿Me vas a hacer dar la vuelta? ¿Dónde está? A ver ¿Qué sí? ¿Qué me has encontrado de camino, tío? ¿Qué dices? No mientas Yo me fío de Alin ¿Qué poder vas a tener tú? Si vas de Taberna en Taberna bebiendo cerveza Asqueroso Vale Ok Pues ahora A invadir la Casa de la Venganza ¡Vuelva! ¡Gracias! 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 ¡Fuerense! ¡Gracias! Y el otro se está pegando con el tron, ¿no? Entonces ahí se queda ¿Sabes cuándo van a terminar el Subnáutica 2? Aaaaaaah El below 0 Es el below 0, ¿no? Sefi, no molestes Haz el favor No puede ser No lo sé, honestamente A ver, me lo compré en Reaccess Y lo ve un poco y luego dije Bueno, voy a esperar a que lo acabe Pero la verdad es que no lo he estado así yo Lo último que vi Fue el El Voy a llamarlo camión Es que no sucede esto El trailer este es submarino que puedes llevarte En plan casa Un trailer que te lo iban a No No, no, no No, no Estoy esperando a que termine ¿Cómo que solo se puede abrir con la llave adecuada? ¿La llave? ¿No estamos tontos? Parece que esto es todo ¿Quién me acaba de abrir la puerta? ¿Eso es del año pasado? Sí, la verdad es que me suena de hace bastante No pone que esté terminado en Steam O si lo buscas en la página web oficial La verdad es que el Subnautica 1 me lo pasé ¿Qué tal? Volaba mucho No han dicho nada Pues ni idea Ah, yo sé pegar con esto si yo avanzo O lo hago a la cosa Señor Pues no sé Honestamente No lo sé La verdad es que no No he vuelto a mirar nada Tengo ahí En espera No hay Me has metido a Gurishira Luego le echaré un vistazo a verlo hasta O entro algo A ver Es que el 1 estaba guapo El 1 moló Lo malo es que Como ya te has pasado un montón de cosas Y luego se lo Acaban Al templo del medio O sea, al que está dentro del 1 Y habías llevado Esto es muy fácil Se pierde el miedo de Me atrevo a bajar Por eso no estoy jugando eso Pero no estoy jugando porque no tenía multijugador eh Porque Dash cayó Ostia Lanciada A construir La base Y buscar cosas Chavales Ok Que divertido era Estoy mirando desde Steam y extraño He metido un montón de cosas Y luego le echaré un ojo Y luego le echaré un ojo Parece que Se ha muerto la elfa que venía con nosotros Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto la elfa que venía con nosotros Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Ay Ay Joder, todas las flechas Eso es lo bueno Y lo malo de un juego en early access Que ves el desarrollo Paso a paso Y lo puedes jugar y lo puedes probar Y lo malo es que Tardan en acabarlo Porque al fin y al cabo es un juego en desarrollo Ya sabes lo que va a pasar Y cuando tienes que volver a rejugar Pues no es lo mismo Me piro Voy y dejo solo a este papo Y me he quedado tan ancha Que me dejéis en paz Igual que el uno Que no lo jugué hasta que lo terminaron Y fija O lo disfrutaste más Fija Claro y es que el uno Cuando lo cogí Tenían hecho hasta el templo de dentro de la lava De abajo del todo Pero no tenían hecho lo del emperador Entonces el miedo de Tengo que bajar hasta aquí Por donde cojones voy No sé que no sé cuánto Yo ya cuando me acabé el juego Cuando lo sacaron todo Pues ya es como A ver Es por aquí Por aquí No fácil No sale este bicho No te cambió una cosa Se entró no pudiendo Pero claro A ver Eso te pasó a ti Con el Hades Por ejemplo Que de cuando tú lo jugabas En early access A cuando salió ahora Me salió la de Dios Bajones Vamos a arreglar Las chakras Que estoy viendo que hago como daño Estos bichos Da igual Todo el nivel de suerte Siempre están en paz Siempre Siempre Voy a subir un nivel Chachi Acabo en el mago de mierda Más allá Más allá Lellaco de la venganza Ay, 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 tu madre Pero, atracale a él, hostia No, 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 no Casi Casi pierdo todo el campo Joder, el cabrón este, ¿dónde está? Invoques cosas Me invocan Iscarus La madre que lo parió Dejenme en paz Quiero recuperar mi coso Vamos Recupera la barra Tiene que haber esperado No esperaba que me fuese a invocar Iscarus Dos, dos menos Ay, qué hostia Que me acaba de soltar El mamonazo Oh, no, no Deja de invocar Mierdas, cabrón Eso es una falta de respeto No hay honor ¿Dónde está? A ver si lo mato Desaparecen los moscaros No, no, sí, sí Desaparece Hola, Ellie ¿Qué tal? ¿Qué tal la tarde? Entra en Dale Bien 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 Aquí terminando el kingdom Amalur Quitando un jugo de la lista Solo venía a saludar Me parece Correctísimo Aquí cada uno Que pase Que salude Que no salude Y no pasa nada Ahora Enfréntame Vale Debería moderar Pero da pereza Pero doy mujer Hay días para todos Eres Un señor Borracho No confío en ti No 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 Ayer tuve la noche movidita Yo solo moderando Contra 250 hasta 300 ¿Qué dices? Madre mía Entonces ya no es solo moderar Eso ya es moderación a otro nivel ¿Moderación? A otro nivel Este Y nos vamos a poner Esto Eso sí Esto fuera Esto sí, fuera Un escudo eficiente No No he repagado el arma Al parecer Él ha pintado a Xavi ¿Qué dices? ¿En la pared? Según he leído Ha terminado ya la habitación Y que mañana nos la enseña Mañana ya está Aquí ha pintado a la perra ¿Qué dices? ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Pues a bañarla Lo puso por Twitter Solo leí lo de que ya había terminado la habitación Y que mañana Y que mañana me lo ha enseñado ¡Ay, qué fuerte! ¡Pobre Xavi! ¡Uy! Y hay mucho bicho muerto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ventrinio! Te lo has cargado, eh El chat tranquilito, ¿no? Mi chat suele ser tranquilito Ha estado silent por aquí Que si no me equivoco Ventrinio no me acuerdo ¿Has matado a Ventrinio? Él me atacó ¿Qué ha pasado a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha pasado a Gateto Antes de preguntar Pero el chat suele ser tranquilito Yo siempre estoy No he dicho que no estuviera Es que estáis hoy todos Haciendo streams Falta veros Ah, sí Estamos todos Todos Hostia A ver, a ver Solo he perdido la memoria Dame la verdad ¿Los que sigo ¿Qué hacéis? Sí Bueno Bueno Puedes ir variando Dices Esto me aburre Voy a ver qué hace otro No sé Eso hago Estoy terminando el juego Y luego iré Al Fall Guys Con Sefi Supongo Si quiere seguir jugando Pues Ya me pasé por 7 Un Niscarus No Un Niscarus Dos Niscarus No Aquí sigo solete En cuanto acabe voy contigo No me llores Por favor El único inteligente El único inteligente El gato Está sobao en el sofá Disfrutando de la tarde A ver si me dais un paquete de reparación Paquete de reparación Paquete de reparación Y como siempre Ahora fallgáis Cuando haya algún wifi ¿No tienes wifi en casa? ¿No tienes wifi en casa? Estos días va lento Suele pasar Hay veces que dice Pues no quiero ir Y no funciona entre sí Eso me lo hace En el teléfono Que no me abre el internet Pero Tengo a 4G Ya Pero No voy a abrir el internet Antes llegué a la final Y se desconectó solo ¿Qué dices? Se te desconectó Ahí Te voy a dar ¿Pero ganaste O se te desconectó En la fiesta? A ver si me desconecto En la tercera fase Sí Bueno a mí una vez Se me desconectó Después de ganar Una partida Y fue como ¿Qué? 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 ¿Qué recompensas? Dan ganas De desinstalar El foco Bien Este sitio está Repleto de gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás jugando solo? ¿Estás jugando para alguien? ¿Estás jugando en el modo Nuevo En el que no hay equipos O en el que no hay mal? No sé si es Mucho Y vale Me la수가 Debe Nada O en el que no hay No lo voy solo A ver si no hay equipos A ver si no hay equipos No hay equipos El equipo típico de 4 Pero no hay equipo Equipar Competimos entre nosotros Pero al final siempre compites entre vosotros Porque solo puede haber un jugador Estos chakras me gustaron Estos chakras me gustaron Me refiero a mi conquista, Jiri Y Duro Un saludo Alá, sigue contando la historia. ¿Ya has terminado de contar la historia? Vale. Hemos llegado, vamos allá. Cartógrafo. Y por qué me parece raro. Y por qué no se raro. ¿Y por qué no se raro? Es por eso la gente como tú y yo hemos dedicado nuestras vidas a mantener el secreto de la tierra del mundo. Nosotros debíamos mantener el secreto de la tierra del mundo. Los que aprendieron mucho, tuvieron que morir. Pero cuando la Gaflo encontró, tú eres el que voluntarió a matar a él y a la tierra de 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 la tierra. Incluso que tú fuiste a fallar. Tuve todo el truco que tuvimos para llegar a ti aquí la primera vez. Y tú aún muriste. No sé si te planeas de ser resurgido, pero sabiendo que tú, no sería sorprendido. Todos los que saben la verdad de Ternak estarán muertos y que Ternak estarán saliendo de nuevo. Podemos volver a nuestro truco de mantener el secreto de la sabiduría. Assumiendo que es la vida que quieres volver a la vida. Pero si te refueres, entonces tengo que asegurarme de que no te diga la verdad sobre Ternak. Claro, me gustaría que no hubiera llegado a eso. No, tengo muy poca persuasión. No, también. No, no. Quería ligar con Alixir. Ha sido posible que desgaste. No tenemos a este señor. Buah, ¿cuántos son? No me lances tornados No me hagas los cuantos No Eso no vale Fuera señor Que no me han destornado, ostia No me han destornado, ostia los bombillos Bien Crumble, child of dust No, 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 no No, no, no Perfecto Fletcher 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!